Vamos a ir a visitar un local que tiene muchas posibilidades de ser el próximo local para montar el nuevo aviario de Periquitos aquí en Suiza. Yo lo que había estado pensando es que podría ser una zona para aviario, otra zona para acuarios. La cosa es esa, chicos. Si lo vamos a poder dividir, si me lo voy a poder quedar. ¡Gracias!